que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys así es amigos y también sobre el coyote pues se ha demostrado marquitos toys tener una gran amistad con el coyote ya que el día de hoy compartió una imagen que está viendo en pantalla junto a sus historias pues más que todo hablando y agradeciendo a todo el público que el nombre de marquitos toys literalmente ya lo hicieron historia muchísima gente lo conoce y no para mal sino para bien como ha dicho él hay veces que pues nosotros hacemos comentarios de que decimos no pues este vato tiene todo en la vida tiene dinero tiene carros de lujos tiene esto tiene lo otro recordemos que un tiempo que él anduvo literalmente en depresión no compartía contenido no compartía vídeos al youtube no aparecían sus redes sociales no hacía absolutamente nada amigos y eso obviamente era muy muy este pues llamativo porque porque él comentó que en ocasiones no tiene ni para comer o ni para hacer el gasto de la luz del gas de la comida hasta anda pidiendo prestado y eso pasaba porque a él el dinerito que agarraba la felicita que agarraba lo ayudaba a la gente o sea le daba a quien necesitaba a quien ocupaba a quien estaba este mal enfermo que necesitaba un tratamiento fierro sea le soltaba la fuera de la única que traerse 300 pesos los siempre se los daba no había problema y eso la neta es algo de respetarse amigos buenas tardes ahorita me encuentro aquí en una calle parado y estaba pensando y no por presunción pero me encuentro muy contento lo que he hecho durante estos últimos casi cinco años de mi vida desde que yo empecé a compartirles mi vida desde que yo empecé con mi canal de youtube desde que empecé con las redes sociales este empecé a hacer cosas muy buenas ya las hacía antes y les he dicho que que siempre es una sabandija bien hecha van a decir por qué dices eso porque por cielo mar y tierra he buscado salir adelante y jamás pensé que que meterme en las redes sociales me iba a ir también y todo esto se lo debo a ustedes gracias a ustedes y hecho hecho historia y no es presunción de nuevo se los digo simplemente 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 les decía el pensarlo el recordarlo a veces me da esta nostalgia me da sentimiento me da alegría sentimientos encontrados como dicen por ahí pero todo va bien y no sé si les dije ahorita que estamos haciendo historia en muy poco tiempo y por qué digo historia porque yo sé que el pinche marquitos toys ya quedó para siempre y yo sé que se van a acordar de mí hace unos años mucha gente y lo más especial muchos niños porque no tienen la menor idea de lo que hemos hecho con tantos niños muchos 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 y eso me enorgullece que estén teniendo un bonito día y aquí andamos a la puta orden y bueno amigos recordemos que marquitos toys tiene pocos amigos y uno de ellos es su amigo el coyote que siempre ha estado a la orden con él tanto como él con él tanto como marquitos con él y así pero díganme ustedes qué es lo que opinan a todo esto ahí se puede ver quién es amistad que no recordemos que marquitos toys es de muy pocos amigos no tiene mucha gente que que de verdad este es amigo sincero recordemos que ha perdido a varios amigos del equipo del team de los toys que pues en aquel entonces eran sus amistades más sinceras lamentablemente no no terminó de esa manera pero coméntanos qué es lo que opinas también de nuestro contenido ya saben si te gustó este vídeo suscríbete activa la campanita muchísimas gracias por su apoyo yo me despido adiós